Nuestros guerreros han luchado para ser los mejores. Ellos vienen decididos por el triunfo. Solo una mujer y un hombre conseguirán la victoria. ¿Quiénes se consagrarán como los mejores de la temporada? Esto es... ¡Guerra! A un día de la gran final de clausura. A un día de la gran final de Esto es guerra. Vemos que las cobras son siete. Los leones son seis. Hay algo que no cuadra. Hay algo que definitivamente no está bien. Siete cobras, seis leones. Y hay una ausencia que creo que ya todos en sus casas saben de quién estamos hablando. El tribunal tiene algo muy importante que decir al respecto de esta ausencia. Muy buenas noches, señores del tribunal. Buenas noches, señores conductores. Cobras, leones. Es lamentable lo que vamos a decir, pero lo advertimos y no íbamos a tolerar indisciplina en la final de Esto es guerra. Ayer, el señor Rafael Cardoso ha cumplido una sanción, ya que ha realizado un acto de indisciplina grave para el programa. Esto es guerra, acto de indisciplina que no está permitido en el programa Esto es guerra. Por lo mismo, el tribunal ha tomado la difícil decisión de separarlo del programa y de la gran final de Esto es guerra. Terrible, terrible decisión, no solo para los leones, sino creo que para el programa entero. Yo, si Rafael me estás viendo, yo tengo lo que decirte a ti. A puertas de la gran final, cuando tú regresaste y retomaste el sitio que tenías que ocupar, que te dimos todo, el apoyo, el corazón y la fuerza. Y que sabías de antemano, porque lo dijimos miles de veces, que no iban a aceptar ninguna indisciplina. Y tú cometiste esa falta terrible de dejarnos acá, parados, sin ti, en la gran final. Pues yo no te lo voy a perdonar, no te lo voy a perdonar. La gran final puede ser un juego, lo es efectivamente, pero hay mucha gente afuera y acá adentro que estaba esperando tu presencia y tu respeto para este equipo. Porque no solamente somos seis, conmigo siete, hay muchos fans y muchos seguidores de los leones que estaban esperando verte en ese circuito. Y por tu chiste, y por tu engreimiento, puedes perjudicarnos en la final. Así son las cosas. Terrible lo que pasó ayer. Rafael tuvo una discrepancia con la producción acerca de... Sin embargo, el capitán de los leones tiene una opción abierta. Él podrá elegir a un guerrero león que ya no esté en el programa y entrar mañana a la gran final de esta temporada. O jugar solo los seis que en este momento se encuentran en sus pantallas. Tenemos que decidir esto en este momento. Ustedes saben, ustedes se imaginan que Matías y Cobras, a un día nos esté pasando esto, que seamos seis versus siete. Señorita Joana. Perdón. Ellos tendrán todo el programa de hoy para pensar, para analizar, para hacer sus estrategias y decirle al tribunal cuál es su decisión. ¿Jugarán con voto entregante de los leones o serán solo seis a la final de esta temporada? Agradecemos, de verdad, señores del tribunal, su benevolencia. Porque fácil nos ha podido decir que se vaya y nos quedamos con los pesombros. Que podría ser otra opción también. Yo creo que no, no, no. Yo creo que para que sea una final justa, bonita, porque igual tiene que ser bonita, es una fiesta esto, deberían ir siete contra siete. Yo espero que los leones opten por la opción que les ha dado el tribunal y que sean siete contra siete. ¿Cuántos chicos que vinieron acá para disputarse ese lugar? ¿Vinieron acá a lucharla? Se fueron porque Rafael ingresó. ¿De qué estamos hablando, por Dios? Es la final más esperada del año. ¿Cómo nos han podido hacer esto? Yo estoy indignada y muy triste. Pero nada, la fiesta continúa. Hoy elegimos al mejor guerrera y al mejor guerrero de esta temporada. Y queremos ver competencia. Y queremos ver la camiseta puesta. Y queremos ver la responsabilidad que tiene cada uno a sus espaldas de estar acá en este programa y de estar acá en la final. Vamos a ver la tabla de posiciones entonces. Camino ya a pocos minutos de saber quién es el mejor guerrero y guerrera de la temporada. ¡Bienza! Patricio lidera con cinco puntos de diferencia sobre Pesaresi. Chino Acereto en el tercer lugar. Joshua también. Ahí empate con Acereto. Con 12. Nicola, 10. Ya con 9. Benjamín, 8. Ya no figura Rafael. Ojo. Obviamente. Melisa Diosa, 13. Callaza, 12. Kina, 12. Natalie, 11. Angie, 9. Sheila, 8. Matías, si me sale lo que decir. Así es. Los tres primeros se enfrentarán en un juego, en un circuito espectacular para determinar quién es el mejor guerrero y guerrera de la temporada. Además, como suele pasar, tú puedes cambiar la historia de esto. Tú en tu casa, entrando a www.americatv.com.pe, votas por tu favorito y cambias totalmente la historia. ¡Vamos a jugar! ¡Fuerza de manera! ¡Juntos individuales! ¡Muy, pero muy buenas tardes, Mr. G! ¡Muy, pero muy, pero muy, 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 muy buenas tardes! Hoy elegimos a la mejor guerrera y al mejor guerrero. Y se enfrentan dos fuertes. Patricio Parodi versus Benjamín. ¡Con la cuenta! ¡Vamos, Leones! ¡Dime dentro! ¡Cuenta regresiva! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, Leones! ¡Hay un cheque! ¡Así! ¡Jugoso! ¡Jugoso para el mejor guerrero! ¡Benjamín y Patricio Parodi! ¡Hay que pisar todas esas zonas reglas! ¡Ya lo saben! ¡Adelante, Patricio! ¡Vamos, Benjamín! ¡Vamos con la torquita! ¡Patricio Parodi, Benjamín! ¡En el primer duelo de la tarde! ¡Patricio Parodi! ¡Vamos, Benjamín! ¡Va Patricio! ¡Llega en el primer lugar, Patricio Parodi! ¡Bravo! ¡Que suma un punto más! ¡Punto para el gran actor nacional, Patricio Parodi! ¡Siguiente! ¡Se preparan dos grandes! ¡Melissa versus Kina! ¡Quiénes podrían enfrentarse en ese circuito monstruoso que está afuera para el mejor guerrera! ¡Un duelo que usted podrá ver mañana en la final! ¡Vamos, vamos, Melis! ¡Tres, dos, uno, go! ¡Dale, Melis! ¡Vamos, Quinita! ¡Dale! ¡Quinita, Quinita! ¡Su madre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mala jugada! ¡Hay que ser muy concentrada! ¡Vamos, vamos, Melis! ¡Vamos, Melis! ¡Vamos con ese punto! ¡Repunta, Melis! ¡Quina mal partida! ¡Vamos, Melis! ¡Quina mal partida! ¡Quina mal partida! ¡Ya está, Melis! ¡Ya lo pasaste! ¡Ya lo pasaste! ¡Ya lo pasaste! ¡Ya lo pasaste! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Melis! ¡Peroquina quiere el punto! ¡Quina! ¡La reina de hoy! ¡Portida! ¡Quina mal partida! ¡Quina mal partida! ¡Es cobra! ¡La campeona del mundo! ¡Es cobra! ¡Vamos, Quina mal partida! ¡Se enfrentan ahora! ¡Yoshua Ivanov contra la Cobra! ¡Blanca allí no pensará en ti! ¡No, Mr. G! ¡Empecemos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Dale, Yoshua! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Pasa, pasa! ¡Más rápido, Yoshua! ¡Vamos! ¡Vamos, Yoshua! ¡Vamos, Yoshua! ¡Vamos, con tu punto! ¡Vamos, vamos! ¡Está por aquí! ¡Pesaresi! ¡Ya, ya, ya! ¡Está, Yoshua! ¡Eso, Pesaresi! ¡Llegante, Yoshua! ¡Llegantes! ¡Dale! ¡Ya está, Pesaresi! ¡Gino, Pesaresi! ¡Igualitos! ¡Llegantes! 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 ¡Mañana! ¡La gran final de Chalera! ¡Dale, Yoshua! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, Yoshua! ¡Apura, Gino! ¡Ahí está! ¡Más rápido! ¡Apura, Gino! ¡Gino, Pesaresi! ¡Apura, Gino! ¡Apura, Gino! ¡Apura, Gino, Pesaresi! ¡Qué válvano, Gino, Pesaresi! ¡Con todo el hambre! ¡Con todas las ganas de ser el guerrero de la temporada! ¡Pesaresi se lo merece! ¡Claro que sí! ¡Shey, Shey, Shey versus Kajaza! ¡Vamos, Michel G! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Dale, Shey, Shey, Shey! ¡Vamos, Kajaza! ¡Tú, Brasil, iu, iu! ¡Sí, sí, sí! ¡Las dos rubias! ¡Dos rubias! ¡Brasil, iu, iu! ¡Vamos! ¡Sube, Shey, decidido a sumar! ¡Eso, muy bien, muy bien, Sheyla! ¡Cajaza también! ¡Sube, Sheyla! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sube, Cajaza! ¡Vamos, Sheyla! ¡Viene Sheyla! ¡Vamos, Cajaza! ¡Viene Cajaza, la tortita! ¡Meu, Deus, do céu! ¡Sheyla, adelante! ¡Eso, Sheyla! ¡Cajaza reacciona! ¡Meu, Dios, do céu, Cajaza! ¡Pero Shey! ¡Y en el punto, Cajaza! ¡Cajaza, do Brasil! ¡Está en la cima de la tabla! ¡Vamos, Cajaza, do Brasil! ¡E, eu, 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 eu! ¡E, eu, 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 eu! ¡E, eu, 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 eu! ¡Brasil, uh, uh! ¡Muy bien, se enfrenta entonces! Entonces, Jaco versus Gino hacen esto y están en posiciones y cuando usted decida Mr. G. Le contemos 3, 2, 1, va. Jacob es que nazi. Vamos a hacer esto el tiburón. Jaco y Gino. Vamos. Vamos por la cinta. Vamos Jaco. Ya tiene ya. Ahí está Jaco. Y viene el tiburón. Se la dio. El tiburón. No pare, no pare, no pare, no pare, chico. Es su madre. Corre tiburón. ¡Dale, Jaco, ya estás! Jaco, adelante, Jaco. ¡Qué tiburón! En el matador me están buscando. Me encanta Coto Gaco porque nazi hace el punto para los leones. Punto para el capitán de los leones. Y ahora está lista Angie Arizada y Natalie Perez. Matías. Dímelo. No hay nada que hacer. Los leones ante las adversidades sacan la garra. Así como las cobras. Cuando pasan por un buen momento, se juntan. No pongas esa cara, Matías. A mí no me gustaría que alguien de tu equipo se vaya. Sería horrible. Horrible. Vamos. Vamos, Mr. G. Empecemos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vale, Natalie! ¡Vale, Natalie! ¡Dale, Natalie! ¡Dale, Natalie! ¡Dale, Natalie! Natalie está muy cerca. ¡Muy cerca! ¡Allí va Angie! Natalie hace este punto y esa tabla se voltea. ¡Te lo digo! ¡Nathalie está arriba! ¡Suba Angie! ¡Te lo digo, Flaca! ¡Va, Natalie! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos, Angie! ¡Con mucha determinación! ¡Vamos, Flaca! ¡Nathalie Bertis adelante! ¡Vamos, Natalie! ¡Hace una buena ventaja! ¡Viene Angie! ¡Viene, Natalie! ¡Viene, Natalie! ¡Angie para tomar la tuerquita! ¡Pero hay mucha ventaja para Natalie Bertis! ¡Que va a cantar el punto Natalie Bertis! ¡Nathalie Bertis es el ejemplo claro de cómo la perseverancia y las ganas logran cosas increíbles! ¡Joshua versus el capitán histórico Nicola Porchela! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos, Joshua! ¡Vamos, Joshua! ¡Vamos, Joshua! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Chicola! 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 ¡Vamos! ¡Va Joshua! ¡Nicola le pisa en los tarones! ¡Apúrate, Nicola, por Dios! ¡Nicola va a igualar! ¡Y Joshua tiene la cinta!